Oye Jorge, ¿tú qué sabes? ¿Qué opinas sobre el Junior? Al César lo que es del César. Y vaya que lo que le corresponde a Julio César Chávez Carrasco está muy distante del legado de su padre, Julio César Chávez González. Excesos, suspensiones y un mal manejo de su carrera, han derivado en una derrota ante Daniel Jacobs, que podría haber puesto punto final a su carrera en los cuadriláteros. El púgil mexicano, inició su carrera protegidor por el destello de su padre. Su primera pelea, ante Eliseo Urias en el 2004, a la edad de 18 años, fue saldada con un KO de parte del Junior, en el segundo asalto. Con este combate, iniciaría una racha de 10 knockouts, hasta que, un año después, Carlos Molina, extendería la pelea hasta la decisión de los jueces. No obstante, el Junior saldría con la mano en alto, y con calidad de invicto, hasta el 2009. En dicho año, llegaría el primero de los escándalos de Julio César Chávez Jr. En su pelea ante el estadounidense Troy Rowland, saldada en primera instancia con victoria para el Junior, terminaría en un no contest, debido a que le fue encontrada la sustancia llamada, furosemida, que es un diurético para bajar de peso. Además, le fue impuesta una suspensión de 7 meses, por la Comisión Atlética de Nevada. Aún así, la carrera de Julio César Chávez Jr., iba en ascenso, pues en 2011, se convertiría en campeón de peso medio, por el Consejo Mundial de Boxeo, tras vencer a Sebastián Zwick. Con esta derrota, se esperaba que el Junior despegara hacia lo más alto del boxeo. Hecho que no sucedió. Tras tres defensas de su título, el argentino Sergio Martínez, le arrebataría el cinturón, así como su condición invicta, al derrotarlo por decisión unánime en el 2012. Luego de su derrota, dos triunfos consecutivos ante Brian Vera, parecían que lo volvían a poner en forma, pero el polaco Andrzej Fonfara, volvería a dejarlo en la lona en el 2015. A partir de ese año, solo ha tenido cinco combates. Dos victorias consecutivas, ante Marcos Reyes y contra Dominic British, serían la antesala del duelo ante Saúl Canelo Álvarez, en el 2017. Este pleito, sería decisivo en la carrera de los boxeadores mexicanos. Una victoria, catapultaría al ganador hacia lo más alto de este deporte. Por el contrario, una derrota, incrementaría las dudas hacia sus respectivas carreras. El resultado dejó mejor parado al Canelo, que, a partir de ahí, se convertiría en campeón del mundo en cuatro diferentes categorías, mientras que, el junior, deambularía entre suspensiones, excesos y adicciones. Para 2019, Julio César Chávez Jr., volvería a los cuadriláteros en San Juan de los Lagos, Jalisco. El colombiano Everd Bravo, no fue rival para el mexicano, quien lo noqueó en el primer asalto. Esta victoria le dio oxígeno a la carrera del junior, que acorró una disputa ante Daniel Jacobs, para finales de año. Esta pelea estuvo a punto de no realizarse, ya que Chávez Carrasco se negó a hacerse un control antidopaje. Al final, el combate sí se realizó. El resultado abre la pregunta sobre si fue bueno que se realizara, o, habría sido mejor que no, pues un golpe en la nariz hizo que Chávez Jr. se retirara de la pelea, entre la queja de los aficionados, que le lanzaron objetos. Chávez Jr. calificó a Daniel Jacobs, como marrullero, pues el púgil mexicano externó, a través de un video en sus redes sociales, que el estadounidense usó mucho sus antebrazos para hacerle daño, además que, consideró, que no lo superó boxísticamente. Jacobs, es un peleador muy marrullero, pero creo que no se vale que me haya cortado con un codazo, no siento que me haya ganado boxeando, la pelea iba muy pareja, pienso que iba a arribar de las tarjetas, pero no podía respirar, no podía continuar peleando. En ningún momento sentí que él me venciera boxísticamente, simplemente es que metía mucho los antebrazos, me pegó un codazo, y me abrió 10 puntos. Se justificaba el hijo de la leyenda tras el combate. Sin duda, la carrera del junior del boxeo, ha ido de más a menos. Desde tocar los cuernos de la luna con su campeonato mundial, hasta ser despedido por una lluvia de objetos que, hacen pensar que, su carrera boxística, llegó a su final. Quién sabe. Pero la cosa pinta mal. Gracias Jorge, hasta la próxima. Gracias Jorge, hasta la próxima.